hoy es el primer día que los niños tienen vacaciones y os voy a enseñar un poco como como va a ser el asunto que va a ser complicadito bueno lo primero que os tengo que decir es que hay una pequeña trampa porque porque en realidad la escuela infantil abre durante el mes de junio junio y julio entonces les vamos a dejar ahora en la escuela infantil y a los demás me les voy a llevar a hacer recados hoy hacer recados mañana ya pues miraré a ver cómo me como nos organizamos pero os voy a grabar a ver cómo se da el día bueno primera parada primera parada del cole los niños a devolver un cuento que teníamos que devolver que le habían dejado a diego esto se han llevado un susto que no veas porque les he dicho que venían al cole uva siéntate anda siéntate y dice uva víctor no puede ser no puede ser porque a mí me ha dicho que nos va a comprar unas zapatillas de que no puede ser que hubo pero aquí niños verdad no sé qué clase están dando clase cuarto quinto y sexto cuarto quinto y sexto cuando les dan las vacaciones hasta jueves pues tienen que decir que me da suerte que tenéis vosotros no o no pues seguro bueno sentaros todos mira qué pitorrea esto es bueno no pasa nada laura escucha bueno acabamos de llegar al plazo norte voy a llevarles a la casa bueno que diego termina ya pues ahora vámonos las llaves de aquí no sé ni dónde las he puesto de verdad me está y volviendo loca y eso lo acabamos de empezar voy a llevarles a comer eso unos curasán y luego voy a comprarles unas zapatillas nos vamos a meter en el carrer por hacer la compra que nos hemos quedado otra vez sin leches que no me da tiempo hacer la compra y nos vamos para casa a ver si puedo hacer algo de trabajo que ya lo veo yo hasta difícil y tengo que grabar todavía también el vídeo de hoy madre mía que estrés venga chicos todos juntos vamos por aquí daros la mano podemos ir por ahí pero vamos para ir por aquella de allí por la de la esquina si vamos a ir por la de la esquina creo que vengáis todos al lado de mamá porque por aquí un coche se pone a dar marcha atrás y no os ve a ver chicos a ver chicos a que paren y cuando paren cruzáis cruzad ahora venga vamos 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 venga vamos a ver chicos ya saltar muy bien antes de que entremos bueno pues no nos apoyáis antes de que entremos o vos tenéis que portar como que es portarse bien que es lo que hay que hacer para portarse bien no correr estar al lado de mamá no tocar nada ya no estás haciendo lo que tienes que hacer y no chillar no correr no pelearse solamente hacer caso a lo que os diga mamá me hago pipí me hago pipí os ha quedado claro vamos si ahí está donde compramos los cruzones pero que vamos a ver como os portáis no vamos a coger de los que están ahí arriba de chocolate ahhh que de esos no es eso es que yo te lo he visto es que me vas a un bocato de jamur que me encanta por favor por favor por favor una de 16 solo de chocolate una de 16 dos palmeritas de chocolate pequeñas y un donut de chocolate hay un donut de chocolate y un donut de chocolate dos dos uno vamos a ver tú no querías cruazanes a ver vale cruazanes vale uno uno palmeras no les hagas ni caso solo lo que te diga yo uno de normal porque si no vale uno de dos palmeritas la caja de 16 más has cogido el cruazán con el jamón si está ahí vale que son las de los superiores hay que decir que están alteradísimos de verdad y esto está siendo duro otros días se portan bastante mejor pero hoy no una cosa una cosa y todo el rato pidiendo y todo el rato pidiendo que me ibas a comprar y quiero un reloj un reloj un reloj ¿dónde es ese reloj eh? sabías que era para irte a mi rápidamente yo que me debes algo pues ahora me lo vas a comprar lo que yo quiera hay y yo también quería un reloj mamá eh mamá oye oye llevo agarrando tres yo yo dos cuando uno cuando uno cuando uno no Diego si yo dos en dos años yo tuve setenta yo ya tengo setenta vamos vamos anda y que es lo que queréis yo con la mano aquí cuidado con los ojos de Laura hola Capitán Amé Marvin Marvin es uno de Marvin es Capitán Américo con la mascarilla a ver chicos que queréis una cosa pequeña eh pero pequeño por ahí vale pues un Super 5 con su robot y yo un cochecito bueno oye Víctor no empieces eh se puede esto Víctor ven aquí mami se puede coger esto se puede coger eso eso quieres tú ese muñeco pequeño si eso eso aquí tienes ya está ya está ya está pero esto es cuánto cuestan cada uno así cuánto cuestan un euro un euro solo más un vehículo dos dos cuatro vale chicos para la puerta vamos vamos ya pero la puerta la entrada venga a por un Super 5 si a por un Super 5 la piscina vamos es una cosa pequeña esto esto si si esto pero bueno 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 voy a bajar y aprovechar para para mirarle la a ver si le pueden mirar la vista a Víctor porque nos dijeron en el cole que lleva una temporada diciendo que no ve bien de lejos así que le voy a bajar a la óptica a ver si le pueden graduar la vista a ver si realmente tiene miopia o era cuestión de que o yo que sé que se quería sentar a otro sitio y punto que también puede ser vamos a ver lo que nos dicen mira nos quería rotar por todos lados nos hemos bajado se ha quedado atrás ahora se ha tenido que volver a subir a por él madre mía que mañana nos estás dando Diego uy gorda vamos chicos venid conmigo vamos Laura no toques pero no se puede tocar a que no se puede tocar no 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 yo la verdad que preferiría que no le pongan espero vamos a ver como 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 si mamá mira lo que dice eso por qué lo puedo quedar cuando terminemos el centro comercial si te cortas bien te lo volvemos a dar mamá mira que pro mamá mira que fuerte ves que aquí hay una coliflor que lucha contra el brócoli yo tengo la coliflor y el brócoli mira coliflor brócoli y el brócoli lucha contra la coliflor mira que hay dos cosas madre mía Víctor todos los que tenéis dame que te lo abro no que tienes ahí Laura que te ha tocado mira que hay otra cosa todas las cosas que es lo que le ha tocado lo tendrá que abrir es que no me es vale ya abre bien el ojo no te muevas aguanta un poquito aguanta un poquito más Víctor no te muevas no te muevas Víctor aguanta un poquito más ayuda que no se mueve que si se mueve no me sale bien la medida te tienes que quedar quieto Víctor no muevas el ojo no muevas el ojo es que el problema es que me lo mueves pero no tiene no tiene nada no mueves Víctor es que porque lo mueves no tiene nada eh vale bueno pues eso que parece que no tiene nada así que Víctor yo no sé que es lo que te pasa si es que no querías mirar la pizarra o o yo que sé a saber vamos chicos venga escojo las zapatillas y nos marchamos eh y la tienda nos las sí a ver chicos me habéis dicho que Diego se está portando muy bien ¿no? sí entonces ¿dónde está el muñeco de él? él lo tiene él lo está diciendo lo tiene él no lo estoy diciendo para que me quede sin pareja de luchadora a que sí pero escúchame ¿tú tienes dos Víctor o tienes uno? yo tengo uno le tocó este super fin pero como Héctor ya lo tenía lo dejó en la mesa y se cogió el de Diego porque como Diego está cabreado se lo cogió como propio está mintiendo luego miró la guía vio que tenía su pareja de luchadora y ahora se lo quiere escúchame ¿cuántos coches tienes tú? uno o dos uno ¿solo tienes uno? este es el uno no tiene dos no tengo un vehículo vale Víctor vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa si te registro y tienes dos te quito los dos a menos que se lo des ya no tengo uno sí solo tiene uno voy a repetir tiene uno pero es el de Diego ¿y dónde está el coche de Diego? el coche de Diego ese es este dale el coche a Diego mamá tu coche y ahora falta un muñequito ¿no? el muñeco que tienes este este es el de Víctor este este es el de Diego ¿te importa quedarte tú con este morado? que no mamá que no lo que quieres es una pareja luchadora ves que no es que está mintiendo que quiere quedarse quiere que me quede sin pareja de luchadora porque los demás están perdidos los demás parejas luchadoras está mintiendo ¿quién me está mintiendo de los dos? tú Diego no ¿quién está mintiendo? ¿cuál era el tuyo? yo no el brócoli yo no dale el brócoli ves que yo no estaba mintiendo somos dos con ¿quién tenía el brócoli? ¿de quién? ¿de quién sobresalió? ¿del de Diego o del de Diego? Héctor ¿cuál era el de Diego? ¿el brócoli o el morado? Héctor no, di la verdad Héctor la verdad no mires a nadie mírame a mí el brócoli ¿cuál era el tú? ¿cuál era el de verdad? dime no mientas mírame a mí mírame a mí aquí me tocó el brócoli ¿cuál es el que le ha tocado a Diego? di la verdad de todas no no seas tramposo que te estoy viendo que le era mírame la cara ¿cuál era el que te tocó el brócoli? ¿o le tocó el morado? le tocó a Diego la carne me estáis engañando ¡deja el tema! vane a dejarnos el tema ¡pum pum 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 pum! todos dicen que es el brócoli Laura no, no, el brócoli o a Víctor Ella no lo sabe a Víctor o a Diego lo va a decir por votación Laura A ver chicos Ahora toca las zapatillas A ver No, pero esas son de pequeñines Ven para acá No es el vestuario Ya, pero tú ahí no tienes que entrar a nada Nosotros tenemos que cogerte de aquí unas zapatillas Que te voy a coger Voy a mirar cuál es el de tu talla Yo creo que te voy a coger estas No, esas no Sí, hombre, sí Pero que esas son para jugar al fútbol Las que yo quiero es para ir a la calle Tú te quejas con este pantalón que te voy a poner Para jugar al fútbol ¿Qué no, hombre? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Te gustan más de estas? Vamos a ver qué es lo que tienen ¿Te gustan esas? Estas me encantan, a mí me encantan A ver qué es lo que tienen Este es el 33 Pues si tienes el 33 Si yo no te vale que tengas que comprarte el 34 A ver, ¿cuándo le está rota la zapatilla? Ay, mi madre Madre mía Sale de aquí ya con la zapatilla puesta Ay, qué bonitas son esas Son muy bonitas Pero son de mayores Y son de cordones Yo es que yo Sí, nosotros mejor con velcro, ¿verdad? Pero por qué no No, velcro no Estas son para jugar al fútbol Te lo vuelvo a repetir Yo, pero me las compro Cuando vaya a jugar al fútbol Y no es por nada Pero dentro de lo que es para jugar al fútbol No es por nada Pero son poco feas, ¿eh? No me gustan nada No, no Será porque tú Porque yo, ¿qué? ¿Qué vas a decir? Que no me gusta el fútbol Yo jugaba en un equipo Y tenía unas zapatillas de estas Pero para jugar al fútbol Bueno, vamos a esperar A ver qué número hay Déjalas ahí, cariño, por favor ¿Dónde está Laura? Sí, tú te pones las zapatillas Pero como las voy a pagar yo Pues tengo algo que decir, creo Dejad las zapatillas en su sitio Ya Yo no necesito Pues me voy a poner Pero si tú no necesitas Vaya tropa, ¿eh? Sí, sí Vamos a otro sitio Bueno, no tenían casi de nada Y voy a mirar a ver si hay alguna otra zapatería por aquí Arriba hay una infantil Pues ahí atrás había millones Y si no, pues miraré por internet Mira, ahí hay otra Es complicado Comprarles unas zapatillas Siempre me pasa igual Muchas veces termino en el de Carlón Pero tal vez que no les digan nada Bueno, la parte de delante de la puntera Yo no sé lo que hacen Pero es que se lo cargan enseguida ¡Vamos! Así que voy a probar en la zona de arriba A ver si hay algo Chicos, subimos por arriba Venga, vamos A mi lado todos Yo no voy por las puntadas Mira la diferencia Mira la diferencia Vitor, estas también son tuyas Esta Venga, por favor Esta es la misma A ver, bueno Pero el pasete Esta es la izquierda Esta es la izquierda Pues y qué más da Pues ponte la que te... Es que yo no te he dicho si es derecho Mira, encima me haces quitarme la de ella ¿Yo? Vitor, ¿qué querías? ¿Probarte las dos, cariño? Sí Ojos, que estos ya son de mayores que son con cordones, cordones, eh Hay que atárselas con cordones Sí, hay que atárselas con cordones Pero pues lo tendremos que aprender, ¿no? No pasa nada, se aprende Un fallo Un fallo Aquí también un super 5 era mío No Sí, este super 5 aquí me tocó a mí ¿Por qué? Papá, Hugo, me ha quitado un super 5 Mamá, ¿puedes decirle tú que este era mío? Que me lo compraste en la exposición de Super 5 Por favor Compartirlo o compartirlo Lo iba a usar Mira, mira lo que tengo aquí Todo lo que han traído del colegio Que sí que tirarlo Tenemos aquí una liada Que madre mía, imaginaros Cuando sean más mayores Bueno, pues si ahora mismo Hay apuntes y libros Y son 5 Y solamente 3 en plenaria Cuando sean más mayores Madre mía La que vamos a acumular aquí Y encima me dice Hugo, no, esto no me lo tires No, esto tampoco Pero ¿para qué lo quieres? Porque yo ahora mismo Tengo ganas de arrasar Absolutamente con todo Bueno, pues voy a dar por finalista El capítulo Porque me voy a subir arriba Y a las 6 tenemos peluquería Pero ya es que se ha quedado Que el capítulo se lo está haciendo súper largo Y no sé si les grabaré la pelu o no Pero bueno Lo he dicho Si queréis ver Cómo se nos siguen dando las vacaciones Que veo que vale Traer esto Hola Podéis darle un like Suscribiros Y activar la campanita Y Y ya está, ¿no? Y me podéis un comentario genial Súper chuli Y ya está Os mando un beso muy grande Y nada Hasta el siguiente Si se invita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!